hola hola hoy les comparto motivación para que antes de irnos a acostar nuestra cocina quede rechinando de limpia espero que este vídeo le guste sé que desde el final nos regale su dedito arriba también le invito a suscribirse haciéndole clic al botoncito rojo de activar la campanita de notificaciones empezamos lo primero que voy a estar haciendo es organizando poniendo un poquito lo que es la despensa en estos tarritos o en estos plásticos que los he comprado en la tienda de el dólar triple también recordemos que para tener la cocina organizada no hay necesidad de gastar podemos reutilizar lo que son los botecitos de velas o también de otras cosas que ya por ejemplo de café otras cosas que a lo mejor nos pueden servir que tengan tapitas en lo personal a mí me gusta poner en estos botecitos que algunos son los de vela y los lave y los estoy reutilizando entonces porque así siento que es más fácil mirar qué es lo que tengo en casita también lo que siempre me gusta hacer es reciclar las botellas y ahora a lavar los trastes estoy lavando con el jabón que lo preparamos aquí en el canal que es muy muy rendidor y es buenísimo el link lo dejaré fijado en el primer comentario por si usted también quiere preparar ese jabón a donde le deja la losa súper brillosita y en mi caso que son blancas entonces los deja súper blanquito y es ayuda a eliminar si hubiera malos olores como le digo rinde es un montón también ya tenemos un vídeo cómo limpiar lo que son los asientos de las ollas o de los sartenes cuando se nos hace mucho cochambre ahora de limpiar las encimeras estoy utilizando vinagre blanco puro ya que este es papel tapiz entonces no pasa nada pero si su encimera es de granito yo les recomiendo no utilizar lo que es el vinagre blanco porque le quita el brillo y puede manchar también estoy es siempre lavando el trapito y cuando ya está muy sucio lo que hago es cambiar tengo varios trapitos azules de microfibra los que ocupo la mayoría de ellos son sólo para la cocina los azules tengo de colores y me han preguntado también dónde es que compro yo los trapos los compro en hondipo salen muy económicos y vienen bastante también para limpiar la estufa estoy utilizando lo que es el vinagre blanco puro eso sí se puede utilizar en cualquier clase de estufa inclusive si su estufa es de acero inoxidable si sus trapitos de microfibra agarran mal olor yo les recomiendo también lavar con vinagre blanco puro y ese olor desaparecerá le encantará también el vinagre sirve para dar brillo aquí a la estufa no sólo a la estufa sino a muchas muchas cosas yo tengo muchos vídeos donde les comparto los 100 usos del vinagre ya que en la mayoría en la mayoría de cosas se puede utilizar lo único que yo no utilizo es cuando hay encimeras de granito porque pueden manchar si le gustan los vídeos de motivación y organización le invito es a suscribirse a regalarnos su dedito arriba también le invito a seguirme en mis redes sociales instagram y facebook me encuentra como sandy elizabeth si usted miró el vinagre lo dejé puesto en el escurridor de platos y mientras limpio otra área entonces hasta eso ya remoja con el vinagre no tenga miedo que el vinagre no deja ese mal olor que muchas veces dicen es que deja mal olor no es así porque mientras se va secando cuando se va secando el olor va desapareciendo o también usted le puede echar unas gotitas de aceites esenciales así le ayuda con el olor y listo mire después que dejé ahí un ratito vengo con un cepillo que también este cepillo lo compré en la tienda de walmart muy económico y ahora vengo es a lavar el fregadero con este desengrasante casero también que lo preparamos aquí en el canal y el fregadero como nuevo lo sé que al último con vinagre blanco hora de pasar la aspiradora esta aspiradora me ha salido muy muy buena la compré por 70 dólares por amazon yo les enseño unas historias de instagram la aspiradora que utilizo y ha salido súper buena aquí también estoy es limpiando el piso con el limpia pisos que preparamos en el canal si este vídeo fue de ayuda déjenos una carita feliz para saber que usted llegó hasta este momento recuerde que aquí le compartimos muchísima motivación para limpiar esa casita espero que este vídeo le haya gustado y si es así no olvide mirar los dos vídeos que sale aquí en pantalla recomendado también le invito a darse una vuelta por el canal ya que tenemos muchos vídeos que le puede interesar bye bye